muy buenas a todos en un vídeo anterior estudiamos ya el circuito de encendido mediante ruptor o platinos el primer circuito de la historia y bueno estuvimos viendo los problemillas que presentaba uno de ellos es que la corriente a través de los contactos de los platinos del ruptor pues limitaba su vida útil entonces lo que vamos a hacer es solucionar este problema mediante un encendido transistorizado es la segunda generación de encendidos en el cual la corriente que circula por los platinos es bastante más pequeñita y por tanto su vida útil va se va a prolongar comenzamos bien pues este es el circuito que tenemos que montar el encendido electrónico mediante ruptor o platinos está formado si nos fijamos bien de la mitad hacia la derecha es el encendido convencional sin electrónica de control que aquí iría el interruptor los platinos y bueno se han añadido tres transistores vamos a ver el primer transistor el como llamarlo t1 es un 137 un veces 137 el t2 también de dos de dos otros veces 137 y el t3 ya sé que es un poquito más de potencia de tres es un b de 139 de 139 este montaje de aquí es un montaje darlington vale es un amplificador de corriente tenemos un vídeo donde explicamos cómo funciona bueno las transistas las resistencias de polarización son r1 de 10k r2 vamos a llamar a esta r2 también 10k y tenemos por aquí r3 10k y la resistencia que ataca al primario es r4 la misma de antes 100 años el transformador la bobina en fin primario 12 voltios secundario 110 voltios es un transformador modélico no es un transformador una bobina real bueno y la bujía en la bujía que es uno más puesto una bombillita pues ya está no tiene más historia lo dicho de aquí hacia la derecha en todo esto de aquí sería el convencional y se han añadido los transistores vamos a conectar el osciloscopio en algunos puntos vemos la forma de onda y continuamos antes antes de empezar a montar el circuito transistor izado vamos a medir la corriente que circula por los platinos vamos a encender nuestro circuito cerramos platinos y ahí lo tenemos sobre los 99 miliamperios les vamos a ver luego compararemos este valor con el sistema transistor izado pues ya tenemos nuestro circuito montado y antes de comprobar si funciona bueno si da destellos la bujía vale vamos a medir la corriente que pasa a través de rupto recuerdo qué anda sobre el orden de los 100 miliamperios sin transistorizar y así es transistor izado pues vamos a verlo encendemos nuestro polímetro estamos miliamperios de c y ahí la tenemos ha pasado de 100 miliamperios casi a 12 miliamperios bajado del orden de casi 100 veces 90 veces por lo tanto la corriente en los platinos por lo tanto su vida útil se prolonga se prolonga bastante aún así todavía presenta un inconveniente que ahora al final del vídeo lo tratamos y veremos cómo corregirlo continuamos vale la corriente ha disminuido casi 100 veces en los platinos muy bien pero ha disminuido en el primario de la bobina vamos a medirla vamos a medirla en el emisor del transistor de potencia del darlington estamos y encendemos ponemos marcha el circuito y cerramos los platinos bueno pues ahí está 93 casi 100 miliamperios otra vez es decir la corriente los platinos ha disminuido muy bien va a prolongar su vida útil pero no en la bobina por lo tanto no va a perder eficiencia y la bujía seguirá funcionando ahora vamos a intentar grabarlo el destello que da la bujía continuamos vale vamos a ver si podemos observar el salto de chispa en la bujía voy a ir jugando con los platinos abriendo y cerrando y a ver si podemos apreciarlo ahora no están abiertos cierro perdón están cerrados abro sí ahí está se ha podido apreciar un poquito bueno a malas penas y se aprecia abro no ahí está bien eso es lo que quería ver el sistema funciona a pesar de que por ellos por los platinos circula muy poquita corriente continuamos bueno en este punto vamos a pasar a medir las formas de onda y es muy interesante que las comparemos la comparéis con el encendido sin transistorizar hemos puesto una sonda de osciloscopio canal 1 traza amarilla en el ruptor de los contactos de los platinos y una sonda de osciloscopio en la bujía o lo que es bueno el secundario la bombillita traza cian vamos a los osciloscopio lo vemos bueno ya tenemos el osciloscopio preparado pues podemos ver un poquito la configuración tenemos el tiempo que 5 milisegundos canal 1 5 voltios por división y y bueno el disparo ahora mismo en automático vale el caso es que el canal 2 también 5 voltios por división el caso es que bueno ahora mismo voy a pasar el disparo a simple y voy a el interruptor está cerrado voy a abrirlo vamos a ver qué ocurre vale aquí lo tenemos vemos que el canal 1 ha pasado de tener una tensión pues de 0 voltios a unos 6 voltios y medio aproximadamente y es que vale tiene dos resistencia de polarización de la base de transistor 1 y bueno por eso no llega a 12 voltios el fijémonos que ya no sube la tensión por encima de los 12 voltios en fin la corriente se ha limitado mucho y los picos de tensión desaparecen muy bien que ha ocurrido en el canal 2 pues aquí lo tenemos a ver si desplazo el 1 bueno esta es la señal en el canal 2 vale primero se aumenta un poquito y luego baja bastante y se produce el destello en la bombilla de acuerdo no hay amortiguación no hay picos también se protege o se aumenta la durabilidad de bujías bueno si vamos a ver si puedo darle al play a esto dice que me espere vale voy a voy a hacer al interruptor a ver qué ocurre bien aquí tenemos nuestra forma de onda otra vez vale vemos que la tensión cae y hay un pequeño pico de tensión y en los contactos los platinos apenas si se aprecia aquí un una interferencias electromagnéticas no hay prácticamente casi es digamos rebotes de corriente ni picos de tensión provocados por las bobinas del primario a modo de conclusión dos cositas muy rápido hemos solucionado el problema de las grandes a ver grandes de las corrientes que circulan por los contactos del ruptor y bueno le aumenta la vida útil vale pero el problema ahora aparece con la velocidad de conmutación la velocidad de conmutación de un ruptor de apertura y cierre de contacto no es lo suficientemente elevada para manejar motores de 68 10 cilindros vale en cuatro cilindros y se monta se ha montado el caso es que esto transistorizado ha dado pie a sustituir el ruptor por sensores o inductivos sensual sensor luminoso bueno pues en el próximo vídeo vamos a sustituir los platinos por algún tipo de sensor y nada más pero os haya gustado nos vemos siguiente vídeo